Muy bien, ahora vamos a la magia y el humor. Durante años vivió del humor y eso es magia. Ahora vive de la magia y eso es un milagro. Aquí está Paulo Iglesias. Buenas noches. Buenas noches. Esta noche voy a improvisar. Ah, improvisar. No se confunda, no lo vimos que gobernar. No, 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 no. Improvisar es hacer todo sin ensayar y sin preparar nada. Es como gobernar. Papá, cuando grande quiero ser un gran diputado y trabajar como un pez en el agua. ¿Y qué hace un pez en el agua? Nada. Excelente. Papá, ¿por qué mi hermana se llama Rosa? Porque con tu mamá hicimos el amor en un jardín y ahí nació tu hermana. Qué romántico, papá. Gracias, baño de discoteca. Mi señora, mi señora es muy romántica, mi señora es muy romántica. Entonces me dijo, para mi cumpleaños, Paulo, quiero que me regales una flor. Oh, qué humilde para los regalos. ¿Qué tipo de flor? Una flor explorer de esa 4x4. Bueno, esta noche vamos a improvisar, vamos a hacer una noche de tortura. Improvisación significa no preparar nada, de hecho no ensayé nada. Esta cuestión está toda lota, acá no provee ni el audio, ni el micrófono. ¿Aló? Me dicen que hay problemas con el micrófono, claro, porque no ensayé, porque es improvisación. Claro, ¿y cómo va a funcionar? Está cortado el cable. Claro, está cortado el cable. Ah, es inalámbrico. No me gustan los micrófonos inalámbricos. Le he dicho muchas veces que no quiero problemas, micrófonos inalámbricos. No me gusta trabajar con micrófonos inalámbricos, así que esto simplemente se va para la casa. ¿Se ve claramente ahí el micrófono? Uno, dos, tres. ¡Fuera! Me pasan un micrófono normal, por favor, eso de cable, normal, eso de antiguo. Muy bien, un aplauso para la gente de audio del programa. Muchas gracias, caballero. Tienen un poquito más, harto corta la cuestión, ¿eh? Ah, aló, sí, sí, ahí me dicen que se escucha más o menos también. Ah, que lo encienda, acá, que lo encienda ahí. Bueno, es que yo me ha encendido que me porté a esta mapuche esta cuestión. ¿Están contentos esta noche? Oye, se basó Chile ante Paraguay, ¿cachate, ah? Dos, uno contra Paraguay, el público aplaudió de pie. El público aplaudió de pie, como buena paraguaya. La barra me refiero, ¿no? Oye, hay que ir mañana a apoyar a la selección, al estadio, porque aquí en Chile somos increíbles, ¿eh? Años rogándole a David Pizarro para que volviera a la selección y lo dejamos en la banca. Hay que ir al estadio porque ahora hay un plan que se llama Estadio Seguro. ¿De qué se trata esto? Que anda tanto flay te dando vueltas ahí que seguro que te asaltan. La última vez que fui al estadio me asaltaron, pues. Flaco, así es medio cuchillo, compadre, tremendo cuchillo. Dame tu celular, pero ¿pa' qué? Dame tu celular, con el tiro, dame tu celular. Pero ¿pa' qué? Dame tu celular. Y anotas, 9695-9811. Hay mucha delincuencia. Esta noche, señoras y señores, vamos a hacer que todos participen de la gente del público. Vamos a hacer un concurso esta noche. Un concurso acá. Quiero que la gente del público venga, por ejemplo, toda la primera fila completa. No, no, mucho, mucho, mucho. Que vengan unos cuatro. Estos dos de acá y dos de acá. Un fuerte aplauso para ellos. ¡Qué bien! ¡Qué lindo! Todo improvisado. ¿Se dan cuenta? Las niñas no se arreglaron para nada. Los varones tampoco. Pónganse por acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una consulta, compadre. ¿Tú eres casado o feliz? Perfecto. Bueno, esta noche vamos a hacer un concurso. Para esto el programa se va a rajar con una cantidad de dinero bastante buena. Estamos hablando de... En efectivo, señoras y señores, el billete grande. Ahí está. Billete grande. Ahí está el billete grande. Claro, ahí están los otros, que se vean claramente. ¿Ah? Hay hasta billete antiguo. Cáchate. Hasta billete antiguo. Aquí increíble. Pero lo vamos a dejar acá. Lo vamos a regalar. Billete antiguo. Aquí en este programa quemamos el dinero. Miren, miren lo que hacemos con el dinero. Miren. Miren. Ahí se... Desaparece el dinero. Miren. ¡Ja! 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 Vamos a hacer un concurso. Todos van a participar. Lamentablemente la gente en la casa no puede participar porque vamos a ocupar estos chicles. Traje 250 chicles. Los lanzo al público. Por allá. Por allá. De sandía. Por ahí también. No leguen. Antonio también. Toma su chiclecito. ¡Ja! Chiquillos, saquen ustedes, saquen también, saquen. Saquen, 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 saquen. Saca, saca, saca. Tú también sacan. Dale. Dale embarra. Dale embarra. Dale embarra. Mira. Dejera, vaya, deje. Ya, venga. ¡Ja, ve se pune! Siento, vete, ahora improvisado. Ya. Agarren un chicle. ¡Oh! Y el público besado. ¡Ja, me voy ya! Ya, ya. ¡Oh, ya, me voy ya! ¡Ya, vamos! ¡Ja! Señoras y señores, cada uno tome su chicle, tome su chicle. Hagan exactamente lo mismo que yo. Tomen el chicle claramente, tomen y se lo echan, por favor, a la boca claramente. Ahí, ahí. ¿Ah? Bascando, bascando. ¿De qué será tal concurso? La persona que tiene más el chicle se gana los dos millones y medio de pesos efectivos. ¿Listo? Es de sandía, sandía, la botella, ¿le gustó? Está bueno. Vamos. Un, dos, tres, vamos. ¿Cómo se tiene súper corta ya? No es fácil esto. Me va a ganar, señor. Tengo que pagar los dos millones y medio. Me va a gastar la producción los dos millones y medio. Y yo me lo descuentan ahí después. ¿Me estáis ganando, señor? ¡Tenís que perder, tenís que perder! ¡Gracias! ¡Gané! ¡Gané! ¡Qué buen público! Muchísimas gracias. Los varones, asiento. Los varones, asiento. Chiquillas, asiento. Ustedes por acá. Asiento, por favor. Asientito. Aquí yo las voy a atender. Atención. Voy a intentar hacer esta noche algo de mentalismo. Esto es una cosa realmente muy seria. Tengo una pizarra acá en mis manos. Se lo ve claramente. Antonio, te voy a pedir para que se vea que esto es totalmente sin preparación. Desde ahí, si tú quieres, Antonio. Y luego, mirá. Una pizarra. Piensa un actor de cine de Hollywood. Cualquiera, libremente, cualquiera. No está preparado. Esto sería muy fome. Está preparado con el animador. ¿Cuál es la gracia? ¿Ok? Entonces, pensá un artista de cine. Y acá voy a escribir. Listo, Antonio. Antonio, por favor, claramente y en voz alta, libremente elegido, el nombre del actor de cine. Richard Gale. Antonio. No lo van a creer. Quiero que seas tu testigo de que he escrito exactamente el mismo. Y quiero que aplaudan porque ahí está escrito el mismo. El mismo. Muy bueno. Estamos hablando. Si esto, esto es imagen, esto es un truco en serio. Vamos a hacer algo más difícil, más difícil. Mira. Voy a escribir, por ejemplo, me imagino, por ejemplo, una palabra así. A ver, no escribo muy bien yo, pero... Ahí. ¿Qué dice ahí? ¿Se alcanza a leer? Perfecto. Ah, perfecto. Y la idea por atrás es escribir algo, suponente, la palabra real. Fíjate. O sea, si tomo la palabra y escribo acá real, no me sale muy bien la letra. Uh, se me iba a quebrar. Real. Y la palabra soga, ¿qué puedo hacer yo con esto? No lo van a creer. Delante de los ojos, uno, dos, tres. ¡Jua! Y la palabra, no sé cómo, no sé cómo, no sé cómo, no sé cómo. Señoras y señores. ¡Jua! ¿Qué tal bien? Oye, ¿cómo la estás pasando? ¡Sí! Excelente público. Señoras y señores, la siguiente experiencia es muy simple. Voy a intentar hacer una penetración de... a través de elementos de tortura, porque a través de la historia existió muchos elementos de tortura. La horca, la silla eléctrica, el Transantiago, el metro, porque el metro es una tortura en horario peak, una tortura donde la pobre vieja apretada ahí, llega todas las tardes vieja a hablar con los guardias del metro. ¿Sabes que me violó ahí en el vagón del metro? ¿Me violó un empleado público? ¿Cómo sabe que el que la violó era un empleado público? Tuve que hacerlo todo yo, ¿cómo? Es una tortura. Y esta noche vamos a intentar hacer elementos de tortura. Para esto traje una cajita. Esto le va a encantar. Te voy a pedir que tú metas tu cabecita. ¿Tiene un hoyito esta cuestión? La cajita, prefiero. Y vamos a colocar la cabecita bien adentro, exactamente. Exactamente. Ahí. Muy bien. Ah, me faltó hipnotizarte. Listo, te hipnotizas. Bien profesional esto. Manténla ahí, manténla. No, no te duermas, no duermas. Hipnotizas, pero despierta. Muy bien. Y también traje para la otra ayudante, esta otra cajita. Me costó fabricar esta caja. Me sueleció en la caja. Ah, me va a sacar esta tapa. Me faltó. Ahí está. Ahí está. Vamos. Uno. Exactamente. Y la idea es que esta tapa quede acá. Puesta acá. Ahora comienza realmente lo entretenido. porque traje unos pequeños cuchillos que ando trayendo acá. Yo los voy a lanzar. Van a caer en el aire. Y van a... Me cambio aquí con la mesa y no me va a cansar. Mira. No hay que jugar con esto. Es muy peligroso, chiquillo. Mira. Comenzamos. Está durmiendo. Si no siente nada, está dormida. Está totalmente dormida. Comienzo por acá. Uno. Dos. Está ahí un poco duro. Es que el hueso siempre... Exacto. Primero. Vamos. Esto no es fácil. Está hipnotizada. Dos. Tres. Cuatro. Sorry. Sangre. Sangre. Casi le corto al dedo. Oye, imagínate. Estoy clavando cuchillo en la cabeza y casi le corto al dedo. Eso. Pobrecito, vago. Esto no es fácil. Son años para poder... ¡Tá! ¿Alguien tiene el teléfono de la ambulancia? ¡No, no, no! Oye, oye, pero esto es muy peligroso. Esto no lo pueden hacer los niños en la casa. Ni nadie jugar con este tipo de cosas. Antonio, se me va. La asistente va a tener problemas graves. No, y el programa también. Así que ten cuidado. Ok, no hay problema. No lo hagan en la casa. Aparte, no se vamos a sacar una caja de estas. Pero bueno. Si llegáis a cortar a la niña, nos cortan el programa también. Sí, no, no hay problema, Antonio. Todo controlado porque está en un estado de hipnosis. ¡Hey! Y esta es la parte más entretenida. No me digáis que se va por arriba. Sí. ¡Qué dolor de cabeza! Y ahora, ahí, cuidado. Algo, algo pasa. ¿Estás bien? Está perdiendo el conocimiento. A ver, el pulso, ¿todo bien? Ah, y esta es la parte más entretenida acá. Esta la vamos a atravesar con un palito. Quédate ahí, mira. Este palito que tengo acá. Eso tampoco hágalo en la casa. Este palito. Esto es muy peligroso. Les recomiendo que no jueguen con esto. Estamos hablando de magia profesional. En serio. Es una antorcha. Con esta antorcha. ¡Fuera! ¡Fuera! No, no, no. Pero me confundí, me confundí de... Traje otra, traje otra. Sí, ahora sí. Vamos. Lo importante es que sean modelos las personas que tienen que ayudar en esto. Porque las modelos... ¿Para qué les explico? Pero yo tengo una modelo, por ejemplo, que la verdad que es muy tonta. Se compró un computador, lo puso al lado de la ventana para tener Windows. No cachan nada de computación. Otro día por uno le dijo... ¿A dónde quiere ir de vacaciones este año? Quiero ir al puerto USB-S, que todos hablan. En realidad quisiera ir a un lugar donde nunca haya ido. Métate a la cocina, por floja. Le dijo... Vamos. Uno, dos. ¡Ja! Ya pasó. Ahora la parte final. Señoras y señores, fuego. ¡Fuego! Dos. Y tres. ¡Ja! Ahora viene el secreto. Yo le voy a explicar el secreto. Es muy simple el secreto. Porque para que esto resulte tienen que ser modelos. Ya que realmente estas cabezas nunca, señoras y señores, nunca han estado en su lugar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahora en reversa, señoras y señores. Desaparición completa de ambas cabezas. ¡Vuelve! Ya volvió ella. Fuerte el aplauso. Y ahora... ¡Fuego! Dos. Señoras y señores, gran final. Fuerte el aplauso. Totalmente iglesa. ¡De bien! ¡Bravo! El aplauso para Pablo Iglesias. Esta es la más que hay el humor. Adelante, señoritas. Adelante. Estamos viviendo otra noche de lunes. Estamos viviendo a Marraín. Fuerte el aplauso para Pablo Iglesias. ¡Aplausos! ¡Aplausos!